Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy te traigo los motivos que llevaron a la cancelación del proyecto del cable aéreo de San Cristóbal en Bogotá. El viernes pasado se venció el plazo para recibir ofertas para esta obra, nadie se presentó, la inflación y el precio del dólar afectaron los planes para los oferentes, con esas condiciones es un riesgo, el IDU espera un tiempo prudencial para abrir una nueva licitación. La ilusión de tener cable aéreo en la localidad de San Cristóbal tendrá que esperar, a pesar de que todo estaba encarrilado para empezar las obras el próximo año, la dispara de la inflación y el precio del dólar, que no se previeron a la hora de hacer el presupuesto, terminó jugando en contra del proyecto y la urna, en la que el distrito esperaba los oferentes se quedó vacía, al final la licitación se declaró desierta. El plazo para recibir ofertas se venció a las 9 de la mañana del viernes pasado, punto clave para avanzar en la selección y adjudicación del contrato, sin embargo, culminado dicho plazo, no se presentó ninguno de los dos oferentes europeos con capacidad técnica y experiencia para el desarrollo de esta modalidad de infraestructura y que inicialmente habían mostrado su interés. Lo que sucedió no fue realmente por falta de interés, en la etapa de prepliegos que estuvieron publicados en el portal de contratación, expresaron interés 18 firmas constructoras que presentaron 642 inquietudes y observaciones. En el proyecto que busca construir un sistema de 2,8 kilómetros de longitud que contará con tres estaciones y conectará el portal de Transmilenio del 20 de julio pasando por el sector de La Victoria hasta llegar al barrio Altamira. El asunto fue otro, la obra se presupuestó en 393 mil millones de pesos incluyendo predios, interventoría y material electromecánico. No obstante, con las cuentas actuales, para ninguna de las empresas era negocio y por eso no se presentaron. El principal temor fue el riesgo cambiario, algo evidente si se tiene en cuenta que entre el 27 de julio, cuando se abrió formalmente la licitación, y este 21 de octubre, cuando se cerró la posibilidad de presentar ofertas, el dólar pasó de 4.375 a 4.885, es decir, casi el 11%. Y así se lo hicieron saber al distrito, algunos de los interesados en construir el proyecto, a través de una carta en la que indicaron que el componente electromecánico que se usa para este tipo de proyecto es fabricado por proveedores europeos. Y la situación macroeconómica mundial golpea el peso colombiano, teniendo como efecto que el presupuesto por la fuerte y rápida variación de estas monedas se haya visto afectada. Actualmente, el presupuesto es de 393 mil millones de pesos para esta obra. Según el Instituto de Desarrollo Urbano, ya se había incrementado, considerando factores como el incremento del precio del acero y el margen de fluctuación cambiaría. No obstante, el actual panorama económico hizo más complejo el avance de esta licitación. Por parte del IDU, su director expresó que si bien son conscientes de la necesidad de la obra para mejorar la movilidad de los habitantes del sector, se tomará un tiempo prudencial antes de retomar el proceso de contratación. Según lo establece la ley, la entidad podrá abrir un proceso de selección abreviada dentro de los cuatro meses siguientes a la declaración desierta de la licitación, periodo en el cual se espera la situación macroeconómica se estabilice. Si te gustó este video dale like y suscríbete. Hasta un próximo video.